Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a mantener nuestros huesos fuertes y saludables. Recordemos que la espinaca es otro de los alimentos que nos ayudan a mantener nuestros huesos fuertes y saludables. De hecho un plato de este vegetal nos aporta un aproximadamente de 25% de la cantidad de calcio recomendada. Y además nos permite beneficiarnos de su contenido rico en fibras, hierro y vitamina A. Igualmente existen otros vegetales que nos pueden ayudar para mantener nuestros huesos fuertes y saludables. Pero lo más importante es que mantengamos nuestros huesos fuertes y saludables consumiendo esta maravillosa planta llamada espinaca. Por eso es importante que todos conozcamos que propiedades poseen las plantas y así aprovecharemos de mejor manera sus propiedades cuando más lo necesitamos. Recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga. No les decimos adiós sino aún hasta pronto.